Este martes 13 de junio, a partir de las 10 de la mañana, en el Liceo San Rafael, en Abrojo, Montezuma, en el Cantón de Corredores, se llevará a cabo el primer Consejo Consultivo de Educación Indígena. Entre junio y agosto de este año, representantes de los territorios indígenas participarán en una serie de foros para identificar las limitantes educativas locales y definir el rumbo de la educación indígena en Costa Rica. El Consejo Consultivo Nacional de Educación Indígena del Ministerio de Educación Pública visitará los territorios de los pueblos Nove, Huetar, Caveca, Briri, Terra, Bamaleco y Borunca para escuchar sus propuestas y tomar nota de sus necesidades. Los pueblos indígenas cuentan con normativa nacional e internacional que permite canalizar sus aspiraciones y objetivos a nivel educativo desde la realidad de su territorio y con respecto a sus creencias y su cosmovisión. El Consejo Nacional Consultivo busca garantizar que se cumplen los objetivos de la educación indígena en todos los territorios del país por medio del diálogo directo con las más altas autoridades de educación pública. Tenemos el primer Consejo Consultivo Nacional de Educación Indígena 2023 en el marco del decreto 37.801-MEP de reforma del subsistema de educación indígena. En este decreto se establecen dos eventos de Consejo Consultivo Nacionales anual. Para este primer Consejo Consultivo se está haciendo de manera regional. Vamos a ir a siete foros que se van a distribuir en las siete regiones que tenemos territorios indígenas administrados por las direcciones regionales. Algo importante a raíz de este evento es que se está buscando esa cercanía con los territorios indígenas, diferente a los demás consejos consultivos que se han concentrado en la meseta central. En esta vez buscamos que el Ministerio de Educación Pública, por medio de un equipo ministerial, se acerca a los distintos territorios indígenas del país y tenemos en esta primera vez que lo vamos a celebrar el 13 de junio, vamos a iniciar en la dirección regional de Coto, un aproximado de 100 personas que estarían de aforo en el evento. Entonces empezamos a iniciar en esta región y así sucesivamente moviéndonos las direcciones de Buenos Aires, Pérez de León, Nicoya, y así sucesivamente cumplir los siete y estaríamos terminando en el mes de agosto, a inicio del mes de agosto estaríamos terminando estos eventos del Consejo Consultivo para hacer la transición hacia el segundo foro que estaría a final de año, que sí ya nos concentraríamos a nivel aquí en la meseta central, traeríamos a todos los pueblos indígenas acá a celebrar aquí en San José. Para Salinas es importante conversar sobre temas como necesidades de infraestructura en territorios indígenas, nombramientos de docentes y alcance de los programas de equidad, entre otros. En los foros se utilizarán como sede centros educativos de Guatuzo, Coto, Puriscal, Zulá, Buenos Aires, Grano de Oro y Nicoya, y participarán miembros de los consejos locales de educación indígena y de la Asociación de Desarrollo Integral Indígena. Este evento se trata de un diálogo entre el Ministerio de Educación Pública y los pueblos indígenas. En este caso, cada territorio indígena va a tener delegados de consejos locales, asociaciones de desarrollo, y son los que vamos a tener mesas de trabajo donde se van a hacer los diálogos entre las necesidades, entre las realidades y también apegado a la cosmovisión y la cultura y en el marco de la lengua que se habla en el territorio, teniendo todos estos referentes para que la educación indígena tenga un rumbo más claro y agilizar procesos y obstáculos que han venido tal vez presentándose en los diferentes territorios, de manera que esto permita tener más claridad tanto a la administración, poder hacer los ajustes necesarios para que la educación indígena tenga una mayor proyección y se pueda cumplir con los objetivos de la educación indígena trazado en el decreto 37.801. La primera reunión tendrá lugar el 13 de junio en el Liceo de San Rafael Norte, en Coto, territorio del Pueblo Nove y cerrará el 10 de agosto en la Escuela Palenque Sol en el territorio del Pueblo Maleco Huatuzo.